Ok, entonces toda la información la recibo por mail Ah, perfecto, muy bien Ok, muy bien, bye, gracias, bye Es que me gané un viaje Los del banco ya no saben ni cómo bajarte lana ¡Qué guapo! Míralo, bien peinadito Con su corbatita, con el moñito y tu saquito Pantaloncito Todo bien, ¿no? Ahí está, perfecto ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Pues es por si se arma el fút? Amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en la gala del Balón de Oro 2017 Porteja del año es... ¡Rolando! Quiero agradecer primero a Dios, mi familia, mi esposa, mi hijo, mis padres que son los que me han dado todo ese apoyo para poder estar acá ¡Exon Bush! Gracias a Recaxa, mi compañero y al propio Alfonso Sosa de Frey Muchas gracias por el campeón Estoy muy contento de haber recibido este premio, el haber llegado a su año y que las cosas han salido tan bien Y el premio al novato del año es para... ¿La gallina? ¡Gian Santomar! ¡Gian Santomar! Agradecido con esto, con esta oportunidad que se presenta ahora para seguir trabajando ¿Y el Balón de Oro al Defensor del año es para...? Para Néstor Arau ¡Sí, claro! Eh... A agradecer a... Primeramente a Dios, a mi familia, a todos los que forman parte del Club Santos, todos ¡El Balón de Oro para el Defensor del año es para Raúl Ruiz Díaz! ¡Uh! En realidad no... No hay palabras para acceder a lo que sentimos en estos momentos Un año a base de esfuerzo y sacrificio ¿Quién es el ganador del GoldenEye? ¡A la Pulis! ¡A la Pulis! Agradecido siempre, obviamente con Dios, que me pone al lugar justo y... Y tomar las decisiones siempre adecuadas ¡Y Matías también! ¡Eso! En principio quiero agradecerle a los jugadores ¡Nada de rojo! ...que son los partícipes de este premio Los grandes intérpretes que uno busca en el día a día Raúl Ruiz Díaz ¡Eso! ¡Y el tercero ahí mismo a la tara para un reto! ¡Ajajajaja! ¡Que te venga la revancha! ¿Cómo que duerme? ¡Le gané como tres a uno, creo! ¡Aaah! Y fíjate, que bueno que me acordaste, en un reto me preguntaste, oye, ¿tienes novia? Y yo te dije, sí, sí tengo, ahí estaba, mándale este regalito, ¿verdad? ¿Y te lo dio o no? Siempre es un placer encontrarte en los mejores lados y pues todo lo mejor para ti y ojalá nos vemos en Rusia. Primero, esa es la idea, vamos a trabajar duro. ¿Qué dijiste? Yo iba a México con un gallo. Con un gallo horrible. Ahí los ganadores de BBVA Plan, que buen gol se acaba de hacer el equipo pelino, 80-90% del estadio es Chiva. Vamos a ver, minuto 61, así que se viene lo bueno, se viene lo bueno. ¡Viene Jürgen, viene Jürgen, se desborda, que quede adiós! ¡Tíralo ya, compadre, antes! ¿Se va a acabar esto, señores? ¡Se acabó! ¡Viene Jürgen, viene Jürgen, viene Jürgen, se desborda, que quede adiós! ¡Tíralo ya, compadre, antes! ¡Y campeón de campeones! ¡Felicidades a la ganadería! Yo le agradezco infinitamente a BBVA Bancomer, el banco oficial de la Liga MX, por habernos traído a vivir esta experiencia en Los Ángeles, California. Felicidades a los ganadores que están aquí presentes también, que se ganaron el derecho de estar aquí en Los Ángeles con una aplicación BBVA Plan. ¡Ven ahí Bancomer con estas iniciativas! ¡Y yo me despido, amigos! ¡Nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol! ¡Bye, bye!